Panaderos y panaderas del municipio de Morelia el 26 de octubre de 2022 realizaron su caravana anual de pan por las calles del municipio de Morelia. La caravana del pan se llevó a cabo este año en la avenida Madero de la ciudad de Morelia, donde cientos de habitantes se congregaron para recibir el sabroso pan que compartieron con los panaderos del municipio. En este tenor fue después de las 11 de la mañana que la caravana inició en el lugar mejor conocido como el caballito para después avanzar poco a poco hasta llegar al mercado de dulces. Regalando a todos los transeuntes que encontraron un pan de dulce, en días pasados fue dado a conocer que serían 40.000 piezas de pan que regalaron diversas panaderías de Morelia, Queréndaro y otros municipios. Además, que esto ocurre en el marco de la 21 Feria del Pan Tradicional Michoacán 2022. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!